Lunes, lunes de miles de speedruns y lo mejor es que ¡hay speedrun! Años de silencio nos hicieron preocuparnos, pero finalmente ya está aquí, ya llegó, ya es tangible, ya vimos gameplay de Final Fantasy VII. El mismísimo Tetsuya Nomura subió al escenario para darnos un trailer extendido y decir que ya podemos jugar el demo. Claro, si estás dentro del E3, el gameplay nos dejó boquiabiertos y ojalá el juego cumpla lo que promete. Life is Strange 2, un juego que mueve emociones, estuvo en la conferencia, pero solo para pasar lista, porque no hubo anuncios relevantes. Nunca se puede tener suficientes Final Fantasys, por eso tendremos otro remastered más, en este caso se trata de Final Fantasy Crystal Chronicles. Y sí, estará en el Switch para que lo lleves a todas partes. Justo hablando de grandes RPGs del Switch, tuvimos noticias de Octopath Traveler, que deja el nido y ahora estará disponible también para PC a través de Steam. Todo mundo ya sabíamos eso, parece que había concurso de cuántas veces decir RPG en Switch porque viene uno más, The Last Remnant Remastered, que ya está disponible. Podrás construir tu mundo de Minecraft con Goku Constructor en Dragon Quest Builders 2, que llegará el 12 de julio de este año. Por si Minecraft no te parece, lo japonés suficiente. Si Builders no es lo tuyo, pero si eres fan de Dragon Quest, tranquilo que también habrá algo para ti. La edición definitiva de Dragon Quest XI llegará este año. Ok, los RPGs no son lo tuyo, pues Square lo sabe y por eso presentó Circuit Superstars. Para que si eres fanático de los juegos de carrera, le entres a esta propuesta en colaboración entre los Mastretta y Square Collective. Battalion 1944 nos transporta a la Segunda Guerra Mundial con este shooter cooperativo para que practiques tus disparos y te avientes esos kills con precisión de un pixel. Battalion ya está disponible en Steam. Primero lo vieron los asistentes del concierto de Kingdom Hearts y ahora nos tocó al resto del mundo. El DLC de historia que añade una transformación de Sora con Oathkeeper y hace jugables Rocks a Zaku a Riku y también tendrá bastante misterio con la identidad de Luxlord. Y el ron del joven Xehanort, a quien veremos hablar con el maestro de maestros. La historia sigue igual de confusa para que la historia se ponga un poquito más confusa. Final Fantasy XIV sigue más vivo que nunca, llegando a su máximo histórico de suscripciones. Y no parece que se vaya a detener pronto, su nueva expansión Shadowbringers es tan grande que podría ser un juego completo en sí mismo. Otro del que no se habló mucho pero ahí estuvo para que no nos olvidemos de él fue Dying Light 2, mucha acción de parkour en un mundo infestado con zombies y sobrevivientes muy rudos. Romancing Saga viene por partida doble porque obvio dos juegos son mejores que uno solo. Romancing Saga 3 y Saga Scarlet Grace Ambitions serán lanzados para Playstation 4, PS, Vita, Steam, Switch, One, Android y Apple Store para que no haya pretexto de que no tienen donde jugarlo. El grito desgarrador y ligeramente agudo que se escuchó en esta parte de la conferencia fue mío que no pude contener mi emoción. Porque Brave Exvius, el Final Fantasy de teléfono tendrá un spin-off llamado War of Divisions. Esperemos que con dos trabajos me alcance para mantener ambos juegos. Tener Gears of War Judgment en tu currículum no es algo que debas presumir, pero los chicos de People Can't Fly vienen con una nueva IP que se ve bastante prometedora y llena de acción llamada Outriders. No solo The Cloud vive Final Fantasy, el sueño de muchos se volvió realidad después de años. Final Fantasy VIII regresa con una ligera mejora gráfica, pero en este punto no importa, estamos felices de que sí se pudo traer de vuelta a este gran clásico. Ya probaron las mieles del éxito en cine y ahora vienen por los videojuegos. Ya pudimos ver un video de Avengers y aún falta un poco de trabajo porque las caras se veían algo extrañas. Eso sí, la historia promete mucho al no estar atada a ninguna continuidad. Además de contar con modo multijugador de hasta cuatro jugadores, el juego estará disponible el 15 de mayo de 2020. Y para ir calentando motores habrá acceso a la fase beta. Los ganones serán los usuarios de PlayStation, ya que tendrá acceso anticipado a esta beta. Además, todos los personajes adicionales serán gratis. ¡Listo! Ahora eres experto en la humedad que te dejó Final Fantasy VII, Primasters que parecían imposibles y Avengers y más Avengers. ¡Speedrun!